Un gran músico paisano cubano nuestro que vino a este lindo país a regalarles un concierto para enamorarlos con su música. Este músico cantante y compositor cubano que además de su conocida vinculación habán abierto a un grupo de trovas y música fusión cubana que ha sido escuchado en todo el mundo. Destaca su carrera en solitario, los discos La Isla, Kelvis, Amor y Música y Dolor con Amor Se Cura. Ha compuesto bandas sonoras para películas cubanas como Vampiros en la Habana, su segunda parte, Barrio Cuba, Habana Blue, Corazón del Tiempo y Lizanca. Entonces solo nos queda agradecerles su presencia en esta tarde y pedirles un fuerte aplauso para Kelvis Ochoa. ¡Kelvis! Bueno, gracias por la invitación a la universidad. Muchísimas gracias. Gracias. Para llegar aquí, que pasamos mucho, tuvimos que atravesar el Atlántico primero, llegar a La Habana. Acabar de pasar un huracán por ahí, estaba todo virado al revés. Hice un par de conciertos, le alegré un poco el corazón a la gente. Luego llegamos a Ciudad México y estuvimos trabajando ahí también. Gracias. Ayer de camino para acá pues no pudimos llegar, pasamos un suceso bien feo ahí en Ciudad México. Desgraciadamente murieron mucha gente. Pero siempre pensé desde chiquito que la música era un buen instrumento para borrar las penas, ¿no? Penas que... Con lo que tenemos que acargar siempre, ¿no? La vida es así, está llena de glorias y penas, ¿no? En todas ellas pues la música siempre está presente y bueno, me tocaba a mí llegar aquí y hacer este concierto para ustedes. Lamentablemente hay un suceso bien fuerte en el país con el cual nos sentimos muy apenados, pero nuestro trabajo siempre está lleno de esos momentos. Recuerdo mi padre me dijo, si te vas a dedicar a esto, hay fechas que te vas a perder, fechas importantes, hay momentos amargos, momentos alegres. Es una carrera de muchos matices y fue la que escogí y aquí estoy. Espero que disfruten de las canciones y una vez más gracias por la invitación. Gracias. 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 Palabra se llama. Puedo tenerte en sueños, mi cielo Devorándome entero, resistiéndome al fin Dar por sentado que el alma es primero No decir que te quiero y morirme por ti Puedo hacerme el príncipe, el guerrero, el tipo Quien salió primero del templo de Chaolín Hacerte ver lo que es malo, lo bueno Lo que te pertenece y no debes pedir Ser todo lo que quiero, desear el mundo por solo pedir Pero no encuentro palabras para decir lo que siento si estás junto a mí Ay amor, vives en mi pecho abierto Nada es como cuando estás aquí Ay amor, vives en mi pecho abierto Nada es como cuando estás aquí Puedo cruzar el Atlántico entero Fabricar el velero además para ir Sobrevivir a las tierras del hielo Siete años en el Tíbet contento y feliz Puedo pasar los meses venideros Prisioneros sin fianza, sin ver el sol salir Puedo esconder mi lado más sincero Y no saber de febrero, de febrero, de marzo, ni abril Sé todo lo que quiero, desear el mundo por solo pedir Pero no encuentro palabras para decir lo que siento si estás junto a mí Ay amor, vives en mi pecho abierto Nada es como cuando estás aquí Ay amor, vives en mi pecho abierto Nada es como cuando estás aquí En ese coro que es muy fácil Ay amor, vives en mi pecho abierto Nada es como cuando estás aquí Eso es, sin miedo Ay amor, vives en mi pecho abierto Y no saber de febrero, de febrero, de marzo, ni abril Ay amor, vives en mi pecho abierto Bueno, yo nací en las provincias orientales de Cuba, en la provincia de Las Tunas. De ahí me fui a vivir muy pequeño a la Isla de la Juventud, una isla que está al sur, pequeñita. Pero que bueno, tiene un ritmo autóctono allí que se llama Tsukusuku y es un ritmo bien cadencio, bien sabroso. Desde que llegué a vivir ahí, a esa isla, pues eso me volvió loco y eso y muchas cosas más. Es una isla llena de historias, de piratas, tesoros, es una isla maravillosa. Y bueno, esto es un ejemplo de ese Tsukusuku. Y bueno, esto es un ejemplo de ese Tsukusuku. Por tu encanto, María Elena, dueña de mi corazón, yo te canto un Tsukusuku en luna llena. Y a pesar de mis problemas con tu incomunicación, te recuerdo que por ti es que mi alma pena. María Elena. Esto tiene un coro muy sencillo, más fácil que el anterior. Es María Elena solamente. ¿Ok? Cuando yo haga así, te dice, María Elena. Muy sencillo. Vamos arriba. Por tu encanto, María Elena, dueña de mi corazón, yo te canto un Tsukusuku en luna llena. Y a pesar de mis problemas, por tu incomunicación, te recuerdo que por ti es que mi alma pena. María Elena. Oye. Vamos a cantarle a ella. María Elena. Se veré, se veré. María Elena. Oye, yeah, yeah, yeah. Oye. Oye, por tu encanto María Elena, dueña de mi corazón, yo te canto un sucu-sucu en luna llena. Y a pesar de mis problemas con tu incomunicación, te recuerdo que por ti es que mi alma pena. María Elena, tú eres mi problema en la tierra y en la eternidad. María Elena, la cosa está buena. María Elena, dime toda la verdad. María Elena, tú eres mi problema en la tierra y en la eternidad. María Elena, la cosa está buena. María Elena, dime toda la verdad. Dame una palma. Dame una palma. Eso. María Elena, tú eres mi problema. María Elena, en la tierra y en la eternidad. María Elena, la cosa está buena. María Elena, dime toda la verdad. María Elena, tú eres mi problema en la tierra y en la eternidad. María Elena, la cosa está buena. María Elena, dime toda la verdad. María Elena, díaOLA, díaOLA. María Elena, día o de la tierra. María Elena, día a la madre. María Elena, día różne o de la tierra y en la eternidad. María Elena, vidauno a él en la eternidad. Cuando Pedro salió a su ventana No sabía, mi amor no sabía Que la luz de esa clara mañana Era luz de su linda y bella Y mira a grande María Elena Cantando y a ella en su vida Solo a ella, María María Elena María Elena, no seas mala Llévame contigo pa' la Habana María Elena, no seas mala Llévame contigo pa' la... Y como dice el coro María Elena, no seas mala Llévame contigo pa' la Habana María Elena, no seas mala Dime, llévame contigo Y dame el coro, dame el coro, dame el coro María Elena, no seas mala Llévame contigo pa' la Habana Oye, María Elena, no seas mala Llévame contigo pa' la Habana Y en fin las ruedas Oye, María Elena, no seas mala Llévame contigo pa' la Habana Gracias Muchas gracias El día empieza y las horas Aunque yo no quiera vuela Las mejores se me quedan Las demás se marchan solas El sabor que me alimenta Nacen de los corazones Y me sobran las razones Para no perder la cuenta Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Dolor con amor se cura La vida es un dos por tres Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Dolor con amor se cura La vida es un dos por tres Oye Si hay una historia de amor Es su fuerza lo que cuenta La esperanza se presenta Por grande que sea el dolor Yo sé dónde quiero ir Y sé muy bien lo que pasa A oscura encuentro mi casa Siempre voy a sonreír Y tú Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé, nene Aquí no hay más tiempo Pa' arrancar los sentimientos Oye Solo, nene Ay, porque tú tienes dos Yo tengo tres La vida es un dos por tres Oye, mira, nena Ay, mira cómo dicen La vida es un dos por tres Solo Ay, mira, nena De aquí para allá La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida Atlántico arriba Mira, nena Atlántico después Ay, mira qué Te digo con fe Que la vida es un dos por tres La vida es un dos por tres Y como dice el coro Que la vida es un dos por tres La vida, mira, es un ratico, nena La vida es un dos por tres Ay, mira cómo dice el coro Chevere La vida es un dos por tres Es un ratico, mira, es un ratico Nada más La vida es un dos por tres Oye La vida es un dos por tres Oye Apura, nena Que la guagua se te fue Oye Porque yo tengo dos Y tú tienes tres Vamos pa'lante La vida es un dos por tres La vida es un dos por tres Oye Seguro que sí La vida es un dos por tres Están sacando en octubre un nuevo trabajo Que se titula Calle Amores Y el primer sencillo será Un tema que se llama Pista 6 Va a ser mi primer sencillo Será el 6 de octubre Y se los traigo de regalo Oye Debo respirar Debo respirar y no perder el centro Pese a derroteros Pues a darse cuenta Descubrir que quiero Tengo más preguntas Que respuesta clara Tinta del tintero Con que escribo mis miedos Busco la verdad en mi interior Cuando el amor se esconde Doy todo y así Voy descifrando los secretos Única verdad La de un amor sincero Que responde Cuando digo te quiero No delezco amor Sueño y dolor Duro Contra un muro que no se dé Cuanto quiero haré Tengo mi razón Que será la tuya cuando llegues Yo quiero estar en lo más bello de tu vida Quiero dejarme seducir por tus encantos Voy a perderme en ti a plena luz del día Ser tu verso y tu canto Viviré en tu corazón Yo quiero estar en lo más bello de tu vida Quiero dejarme seducir por tus encantos Voy a perderme en ti a plena luz del día Ser tu verso y tu canto Viviré en tu corazón Vi cerrarse el cielo y todo se me vino encima Víctima del mal Del egoísmo extremo Cerca estabas tú Aunque no vi el destello De tu luz mi lucero Busco la verdad en mi interior Cuando el amor se esconde Doy todo y así voy descifrando los secretos Única verdad La de un amor sincero que responde Cuando digo te quiero Te quiero No delezco amor Sueño y dolor Duro Contra un muro que no se dé Cuánto quiero Cuánto quiero haré Tengo mi razón Que será la tuya si prefieres Yo quiero estar en lo más bello de tu vida Quiero dejarme seducir por tus encantos Voy a perderme en ti a plena luz del día Ser tu verso y tu canto Viviré en tu corazón Yo quiero estar en lo más bello de tu vida Quiero dejarme seducir por tus encantos Voy a perderme en ti a plena luz del día Ser tu verso y tu canto Viviré en tu corazón Gracias 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 su cigarro cumplirá los 25 justo para navidad comparte su realidad con mucho menos de cinco sueña volando todo lo que quiere ser atravesando el precio de su proceder pide rezando por los que no puede ver siembra rosas en cada esquina que beso ese es su mapa su universo su razón va camino de su casa donde falta desde ayer como se explica el querer cuando pasa lo que pasa el desconsuelo la abraza nadie sabe quién es quién aparentan estar bien sentados en la terraza y sueña volando todo lo que quiere ser atravesando el precio de su proceder pide rezando por los que no puede ver siembra rosas en cada esquina que beso ese es su mapa su universo se encierra en su habitación bajo una lluvia de palabras liberando las amarras del puerto del corazón canta con fuerza la canción que se aprendió en la madrugada poderosa decidida purandera niña bella y comprendida y sueña volando todo lo que quiere ser atravesando el precio de su proceder pide rezando por los que no puede ver siembra rosas en cada esquina que beso ese es su mapa su universo su razón Gracias. Gracias. Creo en el misterio, en el brillo de los ojos, en los labios que no mienten cuando me encuentro perdido. En el pelo suspendido, en el abrazo poseído, en la luna se ha nacido. Paso que ya di, es paso firme y voy despacio. Tú llegaste a mí y sin pensarlo di mi paso. Fue lo que duró y ahora llorar no viene al caso, piénsalo. Si alguna vez se borran los recuerdos, puedo darte tres copias de una historia con faroles encendidos. Con fuentes y caminos donde pude regalarte los besos más profundos donde pude amarte. Si alguna vez olvidas que me conociste y todas esas cosas que se quedan dentro. Habrás perdido entonces y el ayer que fuiste, perdido entre las hojas que se lleva el viento. No buscar culpables, no buscar a la ligera. Creo en las maneras más sencillas, transparentes. Dices que lo sientes, pero nada, nada cambiará. Sigue tu suerte, nena, y enhorabuena. Paso que ya di, es paso firme y voy despacio. Tú llegaste a mí y sin pensarlo di mi paso. Fue lo que duró y ahora llorar no viene al caso, piénsalo. Si alguna vez se borran los recuerdos, puedo darte tres copias de una historia con faroles encendidos. Con fuentes y caminos donde pude regalarte los besos más profundos donde pude amarte. Si alguna vez olvidas que me conociste y todas esas cosas que se quedan dentro habrás perdido entonces. Y el ayer que fuiste perdido entre las hojas que se lleva el viento. Si alguna vez se borran los recuerdos puedo darte tres copias de una historia con faroles encendidos. Con fuentes y caminos donde pude regalarte los besos más profundos donde pude amarte. Si alguna vez olvidas que me conociste y todas esas cosas que se quedan dentro habrás perdido entonces. Y el ayer que fuiste perdido entre las hojas que se lleva el viento. Se lleva el viento. Se llevió el viento. Se llevió el viento. Se llevió el viento. Se llevió el viento. Se llegan dentro habrás perdido entonces. Porque yo sé que voy a ti a amar Entonces estuve haciendo una serie de canciones en San Cristóbal de las Casas para esta película Y esta es una de ellas, se las voy a regalar Tengo un espinero que encierra mis pensamientos Desde aquel momento en que el camino llegó a ti Cierto es que no debo porque quieren para mí Aquel que sin amor pisó mi suelo Dejaré que el río se lleve el humo que empaña Tu rostro cuando te bañas en su paso por aquí Me hará feliz su gesto y su consentimiento Dejaré de ser extraño para ti Ay, que yo no haría Por ver salir tu rostro con la luz del día Dejar atrás la pena y la melancolía Amanecer feliz, amor, que yo no haría Por ver salir tu rostro con la luz del día Dejar atrás la pena y la melancolía Amanecer feliz, amor, que yo no haría Si la costumbre es piedra en el camino Y el amor, corona de espinas Yo te veré en el claro Donde guardo para ti Un beso intenso, mágico Que hará borrar así Piedras y coronas presumidas No estés triste, niña mía Que todo el mal que te han hecho Quedará al final desecho como nacer Y morir, la realidad Un día se levanta para ti Quedando atado el corazón al tiempo Ay, que yo no haría Por ver salir tu rostro con la luz del día Dejar atrás la pena y la melancolía Amanecer feliz, amor, que yo no haría Por ver salir tu rostro con la luz del día Dejar atrás la pena y la melancolía Amanecer feliz, amor, que yo no haría Amor, que yo no haría Por ver salir tu rostro con la luz del día Gracias. También hice para Barrio Cuba, para el maestro Humberto Solá, esta canción. Oh no, mira alrededor, recréate en los detalles, que inmensa amor se nos declaró, y en cada rincón está mejor. Será que al final me dejes llegar allá, donde tu risa será la canción que me abrace de veras. Dolor, no dirás si el sol te dará la enhorabuena, brillante y tú no podrás hablar, tomarás la decisión, que es la virtud del sentido. Me diste la ilusión de tener un instante, instante creador de vida, mi curandera, que has dado color y sonido a mi puerta de cena, Mi curandera, niña que cerró una por una, mis heridas y secuelas, llevo tu nombre y tu alma donde quieras, Mi curandera, oye, sonríe que la vida es bella. Color, pensamiento, alma que te deja en pena, licor de amor, sufrimiento, a lo lejos suena un tambor, Y hay un reloj anunciando, que parte el último tren, y tú estás en la vía perdida, despierta que llegó un nuevo día, Mi curandera, solo por ti, ay, mi curandera, ay, mi curandera, ay, mi curandera, Yo quiero verte reír, no quiero verte llorar más tus penas, mi curandera, Yo quiero verte reír, no quiero verte llorar más tus penas, Te voy siguiendo por caminos y veredas, Pero yo quiero verte llorar más tus penas, pero yo quiero tu amor, yo necesito tu alma en pena, Ay, mi curandera, ay, mi curandera, ay, mi curandera, ay, mi curandera, Te cantaría canciones la vida entera yo a ti, ay, mi curandera, ay, curandera, que me escucha, curandera, que me llena, ay, mi curandera, Solo para ti son mis canciones, nena, ay, mi curandera, oye, te coro como dice y suena, ay, mi curandera, Yo quiero verte reír, no quiero verte llorar más tus penas, ay, mi curandera, ay, mi curandera, ay, mi curandera, ay, mi curandera, oye, sonríe, que la vida es bella, ay, mi amor, yo te quiero. Otra canción para la película, para el cine, para Siete Días en La Habana. Son siete días que no volverán jamás, segundos que naufragan en la intensidad de esta ciudad. Llena de recuerdos y momentos, tejidos por azar, sublimes pero son, causa y efecto, el corazón abierto. Me arrepentí, pero volví. Volví al mismo lugar y al mismo amanecer y el malecón desnudo me hizo regalarte un verso, una canción de nuevo. No sé dónde encontrar las penas de una isla llena de almas y calles desiertas en una semana. Son siete días de romance, veinticuatro instantes de una primavera eterna que te hará renacer. Detrás de la ansiedad y huyendo del estrés, viniendo de un lugar ausente de placer. Tomando el tren, tomando el tren, en la estación de invierno, un ticket sin regreso. La luz bajo la luna, salvando la penumbra, la Habana que despierta, con caras repetidas, todas arrepentidas. Pero sufrir te hace vivir. Volví al mismo lugar y al mismo amanecer y el malecón desnudo me hizo regalarte un verso, una canción de nuevo. No sé dónde encontrar las penas de una isla llena de almas y calles desiertas. En una semana, son siete días de romance, veinticuatro instantes de una primavera eterna que te hará renacer. Ah, 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 ah. A la ciudad de La Habana Un sitio a día en La Habana Gracias A la ciudad de La Habana Un sitio a día en 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 La Habana Una Habana En una noche en La Habana Un sitio a día 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 en La Habana La Rosura Bueno mi gente, muchísimas gracias Un placer, gracias por haberme invitado La Universidad, gracias Ares Gracias a ustedes por venir Y nada, nos estamos viendo Espero que haya una próxima vez Seguramente nos estamos viendo por acá